Es como tú, oíste, cuando se vive el mundo, dale Solamente me quiero abrazar, nunca tomo su día, de agonía Y ahora digo, no te olvido Cumbia Toda una vida tracé, de ignorar, homogolía No haberme conformado, al no tenderte a mirar, de una absurda agonía No haberme conformado, al no tenderte a mirar, de una absurda agonía Solamente me quiero abrazar, nunca tomo su día, de agonía No haberme conformado, al no tenderte a mirar, de una absurda agonía No haberme conformado, al no tenderte a mirar, de una absurda agonía No haberme conformado, al no tenderte a mirar, de una absurda agonía Que la agonía